Hola que tal amigos, aquí estamos de vuelta Vamos a tratar de subir más videos Y vamos a presentar este bonito corrido Este es de los corridos de antaño Y dice Primero hicieron la yunta Y pegaron la carreta Fueron a traer nopal Muy bien estaba la ceja Las vacas en el corral Me amaban, daba tristeza Era Ezequiel Coronado Y su hijo de 15 años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado Quien llevaba mi pistola Y treinta, treinta se la tenía dos Cuando estaban ya buscando Ezequiel le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Voy por un plazo al huevo Ahí están mis sentidos Voy por un plazo al huevo Todo empezó en la canción Argentina Un día 7 de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Afuera con los caballos Me emplean por a lo primero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos A ti has perdido ese pie ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Anda ahorita te vas largando Yo a ti no te debo nada Se acabaron las palabras Yo mate a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Era un palazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día a mí me mata Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Y a vivir los cantos Ellos son mis enemigos Ahí quedamos con ese bonito corrido Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video